La diabetes, conocida como la pandemia silenciosa del siglo XXI, es uno de los temas tratados en el ciclo de conferencias que la Concejalía de Sanidad celebra dentro del programa Alicante Saludable y Sostenible. Hay que vivir con la diabetes y no para la diabetes, con lo cual lo más importante es tener la información y la educación y teniéndola llevas una vida normal. El problema es que realmente quienes tenemos que educar somos los enfermeros y realmente hay pocos enfermeros educadores en el sistema sanitario, con lo cual siempre estamos reivindicando la figura de los enfermeros educadores porque la población diabética, como va a tener calidad de vida, es con una buena formación. Como yo soy también, un poquito, aunque no mucho, no me pincho, pero tomo pastillas. No solo los fármacos ayudan a vivir con esta enfermedad, lo esencial es una educación terapéutica. Son cuestiones básicas, pero es verdad que hay que tener tiempo para poder explicarle a la gente que desde luego tiene que llevar una alimentación saludable y realizar ejercicio físico, que son los dos pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes. Andar, otro ejercicio no hago porque tengo otras enfermedades que me lo impiden. Bueno, también procuro andar en la casa, a mi pasillo delante, adelante y atrás, también he hecho mis 20 minutos. El problema es que prácticamente ningún paciente es diabético únicamente, sino que tiene relacionado sobrepeso, colesterol alto, y eso hace que se tenga restricciones en la dieta, pero no por la diabetes, aunque se confunda y se piense que es por la diabetes, no es por eso. El paciente, además de seguir los consejos del profesional de enfermería, debe participar en su control. Solo luchando cada día contra el sedentarismo y llevando una alimentación equilibrada y cardiosaludable, se podrán reducir los casos de diabetes. Se esperaba que hubieran ahora en el 2014 unos 380 millones de diabéticos y se ha duplicado. Lo fundamental, y desde el punto de vista enfermero, es la educación del paciente diabético. Calidad de vida para vivir con la diabetes y no para la diabetes. Este es el objetivo. Calidad de vida para vivir con la diabetes.